Este es un día muy importante para nosotros, hoy el lanzamiento de Extreme Fighters Latino XFL algunos de ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en peleas anteriores como XFS o Extreme Fighters Society este proyecto emigra y cambia de nombre con el único razonamiento y las únicas ganas de volverlo con alcances latinoamericanos la verdad para nosotros es un gran honor que tengamos hoy como socios y aliados estratégicos a Sky para México, América Latina y el Caribe y a DirecTV más para el público de los Estados Unidos es la primera vez que una liga de artes marciales mixtas mexicana sale al territorio americano y a estos otros territorios en Latinoamérica y el Caribe por pago, por evento, por televisión restringida y para nosotros la noticia más importante es esa, queremos agradecer primero que nada la confianza que Marco en primera instancia y su equipo de gente tuvo en este gran proyecto y también la confianza que Cristian Manor también nos brindó para poder cerrar esta negociación y que esto se vuelva un proyecto importante desde México hacia el cruce de fronteras nuestro siguiente evento va a ser una serie de cuatro eventos el primer evento es el día 22, este sábado 22 de abril el, digo, el 22 de agosto, perdón el foro sigue siendo el mismo, es el salón José Cuervo ustedes ya, algunos de ustedes nos han acompañado ahí los boletos ya se encuentran a la venta por ticketmaster tenemos boletos desde 500 pesos en Risa hasta 200 pesos en la área general como ustedes saben este es un salón relativamente pequeño de donde de todas partes se ve muy bien la acción del pentágono de donde nuestros guerreros y peleadores van a van a sortearse ahí la eliminatoria para poder llegar a las finales esta parte importante del lanzamiento para nosotros representa muchas cosas, representa como lo habíamos dicho difusión, representa un nuevo contenido para televisión restringida pero no solo eso, representa un proyecto importante como plataforma y semillero para que deportistas mexicanos puedan seguir creciendo en las artes marciales mixtas y poder tener proyección a otras ligas en el extranjero en el futuro de nueva cuenta nos enorgullece mucho el día de hoy estar lanzando este gran proyecto esfuerzo de mucha gente atrás, dentro y fuera de Ocesa de Bosco Atolini que fue otro de los encaprichados en que esto tenía que funcionar y por fin estamos aquí anunciándolo de Sergio Jiménez que se unió a nosotros desde un principio a coordinar toda la parte técnica y operativa de las peleas y una persona muy importante que no se encuentra aquí arriba a quien quiero agradecer, dar un agradecimiento muy especial a Pablo Vázquez que confía en nosotros a nuestro socio en los derechos de transmisión para este gran proyecto y a Guillermo Salas asesor técnico también de XFL para quienes les quiero pedir también un aplauso que se encuentran con él acompañando todos ustedes saben que Sky ha sido un fanático del boxeo y de las artes marciales desde su comienzo en sus inicios Sky hizo historia transmitiendo en México en exclusiva, en pago por evento grandes peleas de Mike Tyson de Julio César Chávez entre otros y hoy por hoy no nos habíamos atrevido a entrar a un proyecto de artes marciales mixtas porque no habíamos encontrado un proyecto serio y de largo plazo como el que hoy estamos construyendo junto con César y junto con los otros socios en la parte de organización y de deportiva de lo que hoy es Extreme Fighters Latino otra característica que encontramos como sistema de transmisión de televisión para poder apoyar esta liga que está naciendo y que va a crecer sin duda en México es la incorporación de peleadores mexicanos que viven y operan en México que no existía en el pasado y que creemos firmemente que es importante para nuestro país contar con personas que viven aquí y que pelean aquí y que van a hacer su crecimiento profesional en este deporte aquí en México por eso creemos en esta liga creemos que nos va a ir muy bien juntos en el futuro y que vamos a generar una gran afición para XFL en México conjuntamente Ocesa, Sky y para el mercado latino de los Estados Unidos con nuestro socio Directiv Hola, ¿qué tal Chantal? Muy buenas noches Quisiéramos saber cuál es tu estilo de combate y bueno, ¿cuál es tu edad? porque te ves prácticamente chiquita Bueno, tengo 20 años practico valetudo y es prácticamente lo que estoy haciendo ¿Van a ser tus primeras competencias o ya has tenido competencias en algún lado? Nada más una Llevo una pelea y esta va a ser digamos que mi debut profesional ¿Y qué te parece este nuevo concepto para los peleadores mexicanos? No, me parece muy bien porque están abriendo puertas para todos nosotros el campo se está ampliando muchísimo nos están dando la oportunidad de darnos a conocer de mostrar a las personas lo que nos gusta y lo que tanto trabajo nos ha costado me parece perfecto ¿Te gustaría que hubiera más mujeres en este medio? porque vemos que en México como que todavía le tienen miedo a las mujeres a este tipo de combates Sí, me encantaría que hubiera más chicas yo creo que se reprimen o creen que son es un deporte muy ruido para ellas pero no, o sea las mexicanas tenemos como que ese poder y me gustaría que se ampliara ese campo hacia las chicas ¿Te gustaría pelear a nivel internacional? ¿Has planeado algo a futuro? Sí, sí me gustaría tener la oportunidad de competir con personas que tienen una visión más amplia de todo esto para poder demostrarme todo lo que he aprendido y como dijo Doyer si compites con los mejores y puedes hacerlo te demuestras todo lo que has hecho ¿Y dentro de este valetudo qué técnica es la que más te agrada? Me encanta el Jiu Jitsu la pelea en el piso eso es lo que más me gusta las rendiciones las llaves ¿Has tenido experiencia en Brasil para practicar aparte el Jiu Jitsu aquí en México allá en Brasil? No no, no sí me encantaría me gustaría mucho porque son los mejores en ese campo pero no, no he tenido la oportunidad Bueno y por último nos gustaría que invitaras a todas las mexicanas a practicar este tipo de combates a ver por favor No, pues sí invito a todas las chicas a que nos reunan al campo de las artes marciales mixtas en cualquier disciplina para que seamos más y haya más oportunidades para nosotros Hola, ¿qué tal Tabú? Buenas noches Quisiéramos saber más de ti a ver qué estilo de combate es el que tienes Mira, yo el estilo de combate que tengo es kickboxing ya llevo tiempo peleando en kickboxing y la verdad se abrió la oportunidad de pelear en XFL estas peleas como las hemos visto en la W y bueno en varias peleas de este tipo sí la verdad sí como que a uno como que le causa tentación el querer subirse a la jaula y darse con todo De hecho es bastante interesante el concepto aquí en México ¿no crees? porque se les abre más oportunidades al mexicano de mostrar este un nuevo estilo de combate o vaya que somos buenos guerreros como mexicanos Sí, es lo que habían comentado muchos, este muchas personas varias personas dicen que los extranjeros pelean por dinero los, este los tailandeses también por dinero o sea más que nada por hambre aquí realmente nosotros los mexicanos peleamos porque nos gusta pelear esa sangre guerrera que hay que de alguna manera desbocar Sí, hay que mantener la sangre guerrera ¿cuánto llevas practicando hasta aquí boxing? Ya llevo como unos ocho años ocho años ¿cuál es tu edad? Mi edad son veintiocho años veintiocho años o sea ya llevas este, tienes un gran este tiempo en esto y bueno ¿has tenido alguna experiencia en el extranjero? no, hasta ahorita no hasta el momento no, hasta ahorita ¿pero te gustaría? pues sí, sí claro que sí también demostrarles que somos buenos aquí en México porque es bastante interesante este nuevo concepto ahora platicanos este, eres casado soltero ¿hay para tus fanáticas? soy, soy divorciado mira mucho mejor voy para las fanáticas de cionoticias.com y platicanos ¿cuáles son tus metas a futuro? mis metas a futuro es pues lograr un buen rating ganar si es posible ganar y pues ver que que nuevos proyectos hay a futuro ¿y de dónde eres? yo de México Distrito Federal aquí del DF prácticamente ¿no de Naucalpan? sí, es prácticamente la zona céntrica del país ok, si hubo noticias bienvenidos al ataque en XFL ahí estaremos en contacto con todos ustedes gracias